Lo que nadie te cuenta sobre pincharte ácido hialurónico en los labios. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Raquel, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy os voy a explicar algo que es un caso personal, que es un caso que me ha pasado a mí de primera mano y es lo que me pasó realmente cuando me pinché ácido en los labios. Yo me decidí poner labios porque yo tenía un complejo muy grande con mi sonrisa y es que cuando sonreía se me veía muchísimo la encía, igual la pose que me pusiera, da igual como pusiera los labios que siempre se me veía, y la verdad yo tengo los dientes muy grandes y es que no me gustaba, pero absolutamente nada, sonreír, y la verdad es lo que más hago. Estoy todo el día sonriendo, riéndome por todo, y muchas veces ya empezaba a taparme la boca, a hacer tonterías de esas para que no se me viera la sonrisa. Entonces un día decidí ponerme ácido y alurónico, sobre todo en el labio de arriba y también un poquito en el de abajo, y también me hice una hidratación. Y ahora os voy a explicar obviamente todo el proceso sobre esto. Esto lo subí en mi Instagram hace muchísimo año porque mi retoque de labios fue hace casi ya más de medio año y subí en Instagram todo el proceso, pero claro, realmente no lo he contado todo detalladamente porque no lo he hecho nunca, simplemente enseñaba fotos de cómo estaban, que daba un miedo. La verdad, yo me asusté mucho pensando que nunca iba a recuperar mi labio de siempre, en plan, estaba tan hinchado y sufrí tanto, tanto dolor que yo tenía, que yo pensaba que eso iba a quedárseme así, que no se me iba a poner nunca bien, y me quedé muy traumada, la verdad, los primeros días. Pero todo eso luego cambió, he de decir, porque me estáis viendo los labios y los tengo bien. El caso, en Instagram subí como la foto de cómo lo iba pasando, en plan, así lo tengo tras un día, así lo tengo tras dos días, pero nunca os he contado el por qué se me pusieron así, todo lo que yo sufrí de dolor, cómo me despertaba por las noches, y todo el proceso que yo tuve que hacer de tomarme pastillas para la hinchazón, para todo. Entonces os lo voy a contar absolutamente todo. Como ya he contado, esto pasa porque yo tenía un complejo con mi sonrisa, y poniéndome labios, eso iba a cambiar por completo, y ha cambiado. Ya no se me ve tanto la encía. Antes era así. Más o menos, vale. Bueno, vaya a caer, esto me estáis viendo. Más o menos era así, o sea, era un labio muy fino arriba y abajo muy gordo. Entonces yo, pues lo que hice fue ponerme más arriba, pero también me pusieron un poco abajo para nivelar. Entonces, cuando me estaba pinchando en el momento, lo primero que te hacen es ponerte una crema anestésica, que literalmente me durmió todo, todo, todo el labio. Yo hacía así, en plan, tío, que no noto mi labio, estaba súper rayada, la verdad. Y después de eso, pues tras una media hora más o menos, esperando a que la crema anestésica te haga efecto, te empiezan a pinchar. Tema pinchazo, pues la verdad, me dolió, pero no me dolió mucho, es que es mucho más incómodo que de dolor, ¿sabes? O sea, es como pincharte el labio, es que date un pellizco en el labio y duele, ¿no? Pues imagínate meterte una aguja que mené, ¿sabes? En plan, yeah, me da mucha grima. Pero es que es súper incómodo, o sea, fue como más dentera, ¿sabes? Más, qué me están haciendo en el labio, qué dolor. Luego, me pinchó todo el labio, todo genial, en plan, yo sujetándole la mano a mi pareja, en plan, bueno, estoy pariendo, porque es que era incómodo, tío, en plan, de verdad, a ver, dolía un poco, pero no es un dolor exagerado, o sea, es un dolor soportable. Y luego de pincharme, dejó que hiciera como un poquito de efecto y fue a pincharle a mi pareja. Una vez que terminó, me dijo, a ver, tiene los labios súper secos, porque eso es verdad, que yo tengo los labios súper, súper, súper secos. Te vendría bien una hidratación, ¿vale? Que eso es lo que hace, es que tu labio esté jugoso, que el ácido hialurónico no se gaste, por así decirlo, en plan, no se vaya de tus labios tan rápido, porque el ácido hialurónico, al fin y al cabo, es un relleno, sí, pero que es natural, o sea, es nutritivo, es jugoso, ¿sabes? En plan, eso, hay cremas de ácido hialurónico y hay de todo de ácido hialurónico. Vale, decir ácido hialurónico me cuesta mucho, he de decir, pero hay muchas cremas de eso porque es muy bueno para la piel, en plan, nutre, tiene buenas vitaminas, tiene todo, ¿vale? Tienes unos labios muy secos, como yo, el aumento de ácido hialurónico, no te va a durar tanto porque lo reseca, o sea, va a durarte menos porque tiene un labio muy seco y tu labio usa ese ácido para estar un poco más nutritivos, ¿vale? A ver, a lo mejor me estoy explicando un poco mal, pero es que la experta en esto es mi pareja y ahora mismo no está. Entonces, decidimos ponerme una hidratación en los labios. Era como una aguja más pequeña pero que se pinchaba muchísimas más veces. Y es cierto que yo cuando me puse el ácido hialurónico, o sea, el primer pinchazo, el relleno, el aumento de labios, no se me hinchó tanto, o sea, estaba como un poquito hinchado, un poquito así mal, pero no estaba tan mal como cuando yo luego me pusieron la hidratación. O sea, ese fue el momento en el que a mí se me puso rojo en plan, pero morcilla, ¿eh? O sea, ahora mismo estaréis viendo imágenes por aquí, pero se me puso morcilla, tío, en plan, es que estaba muy gordo, estaba muy así, tío. Y yo en ese momento estaba completamente traumada, pero de verdad, en plan, dije, ¿qué acabo de hacer? No me gusta nada, siento mucho dolor, en plan, yo tenía los labios como así, no lo podía juntar, ¿sabes? Me sentía un pato, tío, pero un pato con los labios muy feos, ¿sabes? En plan, dije, en mi vida me van a volver a querer, en plan, nadie va a querer estar conmigo, porque es que yo tenía ahí, tío, dos morcillas, pero dos chorizos, mejor dicho, porque eran rojos, ¿sabes? Y bueno, la chica lo que me dijo fue, es normal, no te preocupes, te bajará a lo largo de aquí a una semana, y yo, ¿una semana con los labios así? ¡Socorro! Y hice las indicaciones, básicamente, que ella me dijo, que fue esfoliarme muy bien los labios con miel y azúcar, en plan, hacerte masajitos circulares, tenía, con todo el dolor que tenía, porque es que no os imagináis el dolor que yo tenía, tenía que masajear fuerte, así, como por arriba o por abajo, para que el ácido hialurónico se extendiera bien por todo el labio, y de verdad, yo era lo que, en plan, yo lloraba, del dolor que yo tenía, yo lloraba, porque imagínate apretarte el labio cuando lo tienes hinchado, dolorido y totalmente mal, ¿sabes? Amoratanado también. Imagínate empezar con los dedos, hacerte así en el labio para que se te extienda, es que era muy doloroso, no os imagináis cuánto, de verdad. También me recomendó que para el dolor, pues, ibuprofeno, te lo combine con paracetamol si me duele mucho, y que eso, pues, me aliviaría un poco el dolor, cosa que, a ver, tampoco me lo tomé mucho, es cierto, pero porque dije, tío, no me voy a tomar ibuprofeno para los labios, ¿sabes? En plan, no, no me apetece. Estuve más o menos una semana con todo este proceso, que esto es lo que nadie te cuenta, o sea, lo que nadie te cuenta sobre los labios realmente es el proceso que hay después de pincharte los labios, porque muchas personas se pinchan los labios y salen con el labio perfecto, te dicen, me he hecho un retoque de labios, estoy perfecta, no sé qué, mira qué labios, pero claro, realmente hay un proceso ahí que poca gente sabe, que es que te tiras mínimo cuatro días con los labios hinchados, amoratanados y doloridos. La gente se los pincha, está perfecta y es como, ay, nada, pues, pues, esto es pincharte los labios, es perfecto. Mentira. O sea, si tú te pones un pinchamiento de labios y una hidratación, te va a pasar lo mismo que a mí, igual que a mi pareja, porque a mi pareja le pasaba lo mismo. Y además de eso, el amoratamiento, o sea, no sé si le he dicho bien la verdad, pero que tenga los labios amoratanados, luego un día un moratón aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ver los morados hinchados y luego obviamente se va pasando, pero claro, es una semana que, por ejemplo, me dedico a las redes sociales y que no puedo grabarme un vídeo así porque se piensa que me han pegado y me borran el vídeo, ¿sabes? Entonces, en plan, no, hay cosas que no. O imagínate irte a trabajar y que tengas que llevar los labios súper amoratanados e hinchados, es que no podría, ¿sabes? Luego, yo, fue un momento en el que todavía estaba como, ay, ay, las mascarillas, o sea, realmente no había que llevar mascarillas, pero en muchos sitios sí. Y yo, para un día que salí, porque solo salí un día porque tenía que comprar una cosa, me puse la mascarilla y digo, lo siento, pero hoy, es que no, 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 hoy la cara tapada porque es que yo estaba entredolorida y horrible, la verdad. Yo me acuerdo sobre todo que incluso me despertaba por las noches del dolor, a mí me daba una vergüenza dormir mirando a mi pareja porque es que yo estaba tan fea, tío. Bueno, yo ya estaba igual, ¿sabes? En plan, las dos tabooms, estábamos hinchadas, pero a mí me daba una cosa, tío, que yo decía, es que no quiero que me mires, es que solo quiero llorar, de verdad. Y básicamente es eso, o sea, lo que nadie te cuenta sobre pincharte los labios es el proceso que hay después, lo mal que se pasa después, el amoratamiento, el dolor, la hinchazón. Es que nadie te lo cuenta, lo siento, pero la gente lo pinta tan perfecto y realmente no es para nada así. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, si es así, pegadle un buen like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos que se quieran poner labios, porque, Karin, está muy bien que te pongan labios, yo estoy muy contenta ahora con mi proceso, pero lo he pasado muy mal cuando me los he puesto, he de decir. Nos vemos esta semana con otro vídeo, os quiero muchísimo y nos vemos en Instagram todos los días. ¡Adiós! ¡Adiós!